Entonces, vamos a presentar a la profesora. ¿Nos vemos? Sí. Sí, nos vemos. En Café Orobo. ¿Se ve el link en dónde está? En Oromo, en Café Librería. Si vos se metes en Café Orobo. En Facebook. Pero, ¿está el link como tal para pasarlo a otro grupo de WhatsApp? En Facebook, copiando el link de Facebook. Como este es un... ¿Dónde lo vas a pasar? Si quieres te lo paso por acá. ¿Oromo? Ese es el link. Listo. ¿Es este? ¿Se está dando? ¿Sí se escucha? Estamos aquí probando sonido. Y eso es... Entonces... Café, muchas gracias por venir. No, a ti. Muchas gracias por la invitación. Eso. La presento y la dejo aquí solita, pues, haciendo la presentación. Ah, bueno. Del libro. Listo, perfecto. Sí, pues, creo que ya vemos gente conectada. Entonces, buenas tardes a todas y a todos. Queremos darle la bienvenida virtual, pues, aquí a las personas que se están conectando para ver la charla de la profesora Alisa Marurrea Hoyos, profesora de la Universidad del Valle. Y ella está presentando su libro en el día de hoy. Este libro que se llama Mediadores Sociales, Políticas Públicas y Niñez, editado por el programa editorial de la Universidad del Valle. Con quien tenemos también un vínculo, una alianza aquí en el espacio. La Oromo Café Librería, somos un espacio donde queremos aportar, digamos, a la cultura de la academia de la ciudad. Entonces, hacemos presentaciones de libros, conferencias, charlas en general. Y, pues, hoy tenemos el honor de tener acá a la profesora. La conocimos hace unos meses y le planteamos esta posibilidad, así como, por el mes del niño, pues, hablar de las políticas públicas de la niñez. Perfecto. Bueno, Oscar, muchísimas gracias a ti por la invitación. Aquí estamos para hablar un poco acerca de las políticas públicas. Las políticas públicas de la niñez son tan y tan importantes para mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones. ¿Listo, profe? Iniciemos, entonces. Dale, entonces los dejo, los dejo aquí con la profe. Si quiere organizarse acá, para que esté más cerca con el micrófono. Eso. Sí, se ve muy bien. Gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar conectados y conectadas a esta hora, que es muy temprano. Yo sé que la mayoría están con una agenda muy ocupada, pero bueno, agradezco a quienes se puedan conectar en este momento. Les hago una presentación de mi libro. Este es mi segundo libro. El primero fue en compañía también con otro grupo de mujeres sobre caracterización de las barras de fútbol de Santiago de Cali. Este sería el segundo libro, que se denomina Mediadores Sociales, Políticas Públicas y Niñez en Santiago de Cali. Este libro es un análisis sobre las organizaciones de la sociedad civil, que las hemos denominado Mediadores Sociales. Y hacemos una comparación entre dos periodos de gobierno. El gobierno de Jorge Iván Ospina en el 2008 y el gobierno de Rodrigo Guerrero en el 2011, al 2015. Y este estudio comparativo lo que intenta mostrar es cómo ha sido ese proceso complejo de la participación y de los distintos actores que se vinculan a una política pública. Quiero mostrarles también el diseño del libro. Este diseño del libro, todos estos rostros que ven allí son mis sobrinos y sobrinas. Es una especie de mandala, por eso quise incorporarlo y que hicieran parte de este proyecto. Pero antes de iniciar, quiero hacer un breve contexto social y político. Sabemos que Colombia atraviesa un conflicto armado hace más de medio siglo. Y ese conflicto político armado es producto también de una violencia estructural. Y a su vez, esa violencia estructural es producto de un sistema económico y político que no responde a los intereses o a las necesidades de las mayorías. Eso ha generado o causado que la política social en Colombia sea una política social de alguna manera frágil. Y que problemáticas como la de la niñez se agudicen, permanezcan en el tiempo arraigadas de tal manera que empiecen a generar fisuras en una población que si bien es el presente, también es el futuro del país, porque es el motor de desarrollo. Y en este sentido, consideramos que las y los niños han tenido que padecer unas serias situaciones bastante difíciles que han agudizado como tal o que han violado sus derechos. Así que consideramos que las políticas públicas son una respuesta a esas problemáticas sentidas de la niñez. De alguna manera, intentan dar respuesta algunas, al menos las más relevantes, porque son muchas problemáticas, las que padecen las y los niños, problemas de violencia física, psicológica, sexual, y además problemas de nutrición, problemas de hambre, problemas de exclusión, producto de toda esta violencia estructural en la que nos encontramos o violencia indirecta. Colombia, que vive estos dos tipos de... tenemos diversos tipos de violencia, pero está esta, que es la indirecta, que va erosionando poco a poco, sobre todo las condiciones de vida de las y los colombianos y colombianas. Entonces, se ha intentado, con las políticas públicas, responder a algunas de esas problemáticas más sentidas. Creo que el tema de la reclusión, perdón, de los niños en la guerra es también otra problemática, que si bien estas políticas públicas no responden a esa situación, es uno de los problemas que ha estado como muy latentes, sobre todo cuando en el 2019, en el Caquetá, fueron bombardeados aproximadamente ocho niños, y el año pasado, en el Guaviare, aproximadamente 14 menores de edad también fueron bombardeados en esto del reclutamiento forzado de niños, que también, digamos, las políticas públicas tendrían que responder a esta situación, porque no están ajenas a este conflicto político armado, que tenemos por más de medio siglo en Colombia. Este libro tiene cuatro capítulos. Hay un capítulo que recoge lo que es toda la caracterización de las problemáticas más sentidas de las y los niños de Santiago de Cali, es todo un diagnóstico, y también una caracterización de las organizaciones de la sociedad civil, denominados mediadores sociales para este libro, porque son como unos articuladores o unos facilitadores entre esa población objetivo y el Estado. Ahora, esto no significa que las organizaciones de la sociedad civil no tengan también intereses, por supuesto que representan los intereses de los niños, pero también representan sus propios intereses para poder mantener su estructura organizativa. También tiene otro capítulo que caracteriza como tal la política pública, que se llevó casi dos periodos, casi una década de gobierno en su formulación. Esto, de alguna manera, nos indica la misma complejidad que hay para formular políticas públicas, sobre todo para poblaciones que consideran el autor Ingram o Schneider como poblaciones que no tienen como una prioridad en las agendas públicas, y que, de alguna manera, esto hace que se retrase ese proceso de toma de decisiones para que pueda salir una política pública que pueda favorecer a la población infantil. Y tiene otro capítulo que ya es todo un análisis a partir de un marco teórico que hemos analizado de un modelo que se llama multitrack o multividad de políticas públicas, que tiene que ver con la diplomacia ciudadana y todo este trabajo de conciliación y de diálogo y de reconciliación entre los países para resolver conflictos, no por la vía de la violencia, sino por la vía pacífica. Y este modelo lo aterrizamos también a las políticas públicas, teniendo en cuenta que las políticas públicas vinculan un número de actores importante y a los mediadores sociales los ubicamos como en el centro del radioacción de este modelo de multitrack o multividad de políticas públicas, porque son como ese canal de comunicación, pero también son un canal articulador entre los distintos actores. Así que esa es la estructura del libro, pero quiero hablar un poquito acerca de este modelo, de cómo se pensó y qué es lo que se intenta, cómo averiguar con este análisis. Entonces, nos centramos en uno de los ciclos de la política pública, que es la formulación de la política pública. Ese ciclo tiene distintas fases. Y en esas distintas fases, como mencionada, como mencionaba, perdón, vincula distintos actores. Actores del sector académico, el sector social, del sector privado y el sector gubernamental. Y todos esos actores, en diferentes espacios de participación, están dialogando entre sí y cada uno con sus propios intereses, con sus propias necesidades y con sus propias urgencias. Entonces, es cómo llegar a concertar en medio de esa arena pública, que es una arena también movediza, llena de conflictos, llena de tensiones, para llegar a un acuerdo y que esa política pública termine dando respuesta a esas necesidades, de esa población objetivo, que en este caso son las, los niños y los adolescentes en Santiago y Cali. Entonces, en el gobierno de Jorge Iván Ospina, este modelo fue modelo más pluralista, porque se invita a un número importante de actores a participar en diferentes espacios, mientras que el modelo de Rodrigo Guerrero, donde se hace la reformulación de esta política pública, es más de tipo tecnocrático, en el sentido que estuvo más en manos de los técnicos, para tomar decisiones. Entonces, si revisamos el modelo pluralista de Jorge Iván Ospina, vemos que es un modelo más tipo multitrack o multivía de políticas públicas, porque vincula diversos actores que dialogan entre sí para llegar a acuerdos. Ahora, si bien en esos espacios se pueden tomar diferentes, digamos, o pequeñas, diferentes decisiones y también propuestas que puedan ir encominadas a mejorar a esta población, no necesariamente todas estas discusiones que se dan allí, o todas estas propuestas que salen de allí, quedan en el documento final que se convierte en una política pública, y pasa por diferentes también fases. Unas son esos espacios donde participan todos estos actores y otras son los espacios donde también se concertan exclusivamente con técnicos que están representando diferentes organismos vinculados a la alcaldía de Santiago de Cali. Y allí también se proponen otro tipo de propuestas que al final quedan como indicadores en el plan indicativo de esta política pública. Y luego también tiene que pasar por otra fase, que es la fase de aprobación por otros organismos que deben revisar si finalmente esa política pública es viable de manera técnica, jurídica y financiera, para que pueda ser aprobada finalmente por el Consejo Distrital. Así que todo este largo proceso duró aproximadamente ocho años. Finalmente, en el gobierno de Guerrero se reformula y pasa al Consejo Distrital, y el Consejo Distrital delega a unos ponentes que son los que presentan la política pública y deciden si finalmente es aprobada o no. Así que la pregunta que uno se hace es finalmente quién toma decisiones en una política pública. Son esos diversos actores que están participando ahí constantemente en esas mesas de discusión. ¿Son los técnicos? ¿Es el alcalde? ¿O finalmente son los políticos profesionales? Así que si uno hace un recorrido a una política pública, finalmente quienes toman la decisión son los políticos profesionales, que son los cocejales, investidos de cocejales o cocejalas, que a su vez representan un movimiento o un partido político. Entonces, eso va a depender también de los intereses que tenga cada partido, cada movimiento político con relación a ciertos grupos poblacionales. Hay grupos poblacionales que son merecedores de atención y otros no tanto. Son más grupos denominados como dependientes porque son grupos que no le aportan a la riqueza de un país, sino que al contrario, son grupos que hay que estar dando subsidios para ayudarlos en las diversas necesidades que tienen. Este análisis lo hacen Ingram y Exmender y dice que por eso hay unos niveles de atención en ciertos grupos poblacionales en las agendas públicas. Hay unos que son más priorizados que otros. Y por ejemplo, lo que son los niños, los habitantes de y en calle, son como esos grupos que están allí, poco priorizados en la agenda pública porque los niños no se movilizan, los niños no votan, los niños tienen que, las y los niños tienen que tener a alguien que lo represente y en este caso serían como las organizaciones no gubernamentales que hacen ese rol de mediadores sociales. O también están las iglesias, porque las iglesias con sus ayudas benefactores de beneficios están allí también trabajando con esta población. Y también tendrían que ser los padres de familia los que se movilizaran, que estuviesen interesados para que las condiciones de las y los niños mejoraran. Entonces, como todo es casi tan ambiguo y tan difuso con esta población, hemos centrado la mirada en las organizaciones no gubernamentales que vienen trabajando hace mucho rato en la ciudad. Hay algunas que tienen una experiencia muy larga, con una cobertura bastante amplia, con muchos años de trabajo y con diferentes líneas de acción. Entonces, se identificaron 11 de esas organizaciones que trabajan, entre ellas 9 locales y 2 internacionales, y de esas 11 organizaciones que caracterizamos en el libro, elegimos 6, porque esas 6 participaron en esos espacios de discusión con la política pública, es decir, tampoco todas tienen la posibilidad. Eso va a depender de la capacidad de recursos que tenga cada actor para participar. Es decir, no es lo mismo una ONG del Distrito de Agua Blanca, no sé, tipo Pase y Bien, a una organización como Aldeas Infantiles, que es una organización internacional que tiene unos recursos bastante importantes. Y cuando hablamos de recursos, hablamos de recursos tecnológicos, recursos financieros, recursos humanos, recursos de información, etc. Entonces, son organizaciones que tienen un peso importante y que no solamente participan en los procesos de toma de decisiones en los gobiernos locales, sino también en nacionales e internacionales. E incluso tienen un puesto importante en la UNICEF, en las agencias de Naciones Unidas, donde se define también la agenda global. Así que, digamos que por ser actores estratégicos también los caracterizamos en este libro, que tienen presencia en la ciudad como visión mundial y también en Aldeas Infantiles. Y hay otras organizaciones que, si bien no tienen todo ese poder de recursos, también tienen un reconocimiento a nivel local por todo el trabajo que vienen realizando y por toda su experiencia, como la organización Paz y Bien, de la madre Alba Estela Barreto, que viene trabajando con niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad en el sitio de Agua Blanca. Si bien la madre Alba Estela lamentablemente murió hace dos años, su legado continúa. Y vienen trabajando diversos programas y proyectos encaminados a mejorar las condiciones de vida de esta población. Y así, sucesivamente, Samaritanos de la Calle también. Y hay Fundación Dar Amor, que trabaja con niños que tienen problemas de cáncer. La Fundación Samaritanos de Calle, que trabaja con los niños de, justamente los que están en el calendario, pero que también sus padres son recicladores o que también son habitantes de ahí en calle. Entonces, son organizaciones que vienen, de verdad, aportando desde diferentes ámbitos a mejorar las condiciones de vida de las y los niños, desde sus procesos de intervención, proceso de funcionamiento y proceso de financiamiento. En el proceso de intervención, pues tienen diversas líneas de acción, desde la pedagogía, desde el arte, desde la cultura, desde la educación, proyectos productivos. Es decir, son varios los programas y proyectos que vienen adelantando para promover y garantizar los derechos de las y los niños. Y también hay otras organizaciones que fueron caracterizadas, que vienen haciendo un trabajo maravilloso y que se financian con sus propios recursos. Hay que aclarar que no todas estas organizaciones tienen vínculos con el Estado. Algunas han decidido no generar ese vínculo con el Estado para poder mantener una neutralidad y de esta manera tener una postura también crítica frente al accionar del Estado. Algunas han manifestado que mantenerse, digamos, en esta postura neutral, pese a las múltiples necesidades que pueden tener, esto les permite estar de alguna manera en la oposición y tener esa postura crítica frente a lo que hace o no o deja de hacer el Estado con relación a esta población. Y hay otras que tienen ese vínculo directo con el Estado y participan en lo que es la implementación, sobre todo, de los programas y proyectos. Es lo otro, ¿no? Algunas no participan en lo que es la formulación de la política pública, es decir, cómo esta va a quedar diseñada, al menos por 10 años, para beneficiar a esta población, sino que también tienen un protagonismo bastante activo e importante, sobre todo, en la implementación de la política pública. Y sería bueno que también estuviese, desde un inicio, ha sido una de las recomendaciones que se han hecho, de que es importante que también estén desde el inicio de la política pública, porque es cuando se diseña, se diseñan esas líneas estratégicas, esos componentes, esos indicadores con esas respectivas metas para que se puedan cumplir, teniendo en cuenta las necesidades reales de esta población. Porque si llegas a la fase, perdón, al ciclo de implementación, pues ya venís con una agenda diseñada y es quizá muy poco, digamos, lo que se puede hacer. No digo que una política pública no se le puedan hacer ajustes y actualizaciones, por supuesto que sí, está en constante evaluación, pero ya hay, digamos, un diseño que hay que seguir y si no estás desde el inicio, pues solamente tenés que ajustarte a lo que quedó. Entonces, en medio de todo este proceso de la complejidad de la política pública, están estos actores de mediadores sociales. La mediación social es una profesión antiquísima, milenaria, que ha sido usada en distintas culturas, la indígena, la afro, en China, incluso Confucio, cuando participaba en el gobierno, fue uno de los primeros en poner en práctica el tema de la mediación. Había muchísimos conflictos en la comunidad y entendió que para poder, de alguna manera, descongestionar todo este tema de lo legal o lo jurídico, era necesario también poner a dialogar a las partes y que las partes se escucharan a partir de sus necesidades e intereses y trabajar todo el tema de los conflictos a través de la mediación. Con una tercera parte que está allí mediando, se supone que de manera neutral, escuchando a las partes y esas partes, después tomando decisiones, si finalmente llegan a resolver el conflicto de manera dialogada y de manera pacífica. Bueno, ese es un modelo que lo hemos querido traer también para las políticas públicas, explica para las políticas públicas, y las ONGs, vuelvo y reitero, por su rol importante de todo el trabajo que vienen haciendo, las hemos considerado mediadores sociales, por ser facilitadoras, por ser mediadoras, por ser ese canal de comunicación, por ser ese canal de articulación con los distintos actores en este proceso y, por supuesto, con el Estado. Así que este libro hace un análisis profundo sobre toda esta discusión de la mediación social y cómo las organizaciones de la sociedad civil vienen trabajando en ese rol como facilitadoras del diálogo, también como constructoras de paz, por supuesto, y cómo se relacionan con el Estado, ya sea porque tengan un vínculo directo y porque están desarrollando programas o proyectos gubernamentales o bien sea porque se mantengan neutrales en su postura, en el sentido de que no tienen ningún tipo de relación. Y, a su vez, también hacemos un repaso por esa mirada tecnocrática de las políticas públicas cuando éstas se quedan solamente en la mirada de los técnicos o se trabajan desde el escritorio, que ese es uno de los modelos, digamos, menos apropiados. No significa que las políticas públicas no tengan también o no tengan que tener también ese componente científico. Es importante que las políticas públicas tengan el componente científico, tengan esa mirada profesional y se aporte también desde las diferentes teorías o enfoques que hayan, pero, a su vez, no se puede desconocer ese saber y ese conocimiento que tienen las diversas comunidades y, sobre todo, aquellas que conocen la problemática y están en el campo, en el trabajo de campo y saben qué es lo que realmente se necesita para estas poblaciones. Entonces, en este análisis también de mediadores sociales se le da una mirada a esas construcciones sociales que se tienen de estas poblaciones. Vuelvo y reitero que es una mirada muy, desde el enfoque competitivo de las políticas públicas, que, a su vez, se complementa con esta mirada de la mediación social para analizar dos periodos de gobierno y el proceso de política pública en esta casi una década. Ahora, ¿por qué se demora tanto? Pues porque son muchos pasos los que tienen que darse previos a que una política pública sea aprobada y eso también depende de la voluntad de cada uno de los actores involucrados en el proceso. Entonces, si esa política pública no llega a pasar en ese periodo de gobierno, el otro gobierno necesariamente sí o sí tiene que empezar a revisar realizar ajustes y actualizaciones a esa política pública y es casi como empezar de cero. Por eso es una política pública que se llevó muchísimo tiempo o puede llegar al Consejo y terminarse el periodo y eso también obliga a que la política pública prácticamente se inicie de cero casi todo el proceso porque hay que validarla con todos los actores que participaron en su momento. Bueno, no sé si hayas preguntas. Un poco porque pienso con todas las ideas internacionales que se hablan del mundo y todo lo que intenta hacer como un poco una instrucción a nivel mundial para todos los países. Como si la agenda, digamos, siempre termina a favor de esas personas que de una u otra manera pueden tener como una intervención directa con el sistema político. Entonces ya los mayores de 18 que estamos en etapas productivas que exactamente, como lo decías, podemos movilizarnos, podemos votar, podemos hacer una cantidad como de cosas que le convienen o no a ciertos grupos políticos pero pues en los niños no entran el caso. ¿Cómo se hace para que estos grupos de interés a la final que pues no van a estar interesados en estas cosas que a la final no tienen como mayor impacto en sus proyectos a futuro, a presente, también se acojan a eso? Porque digamos que muchas veces pasa que tú lees políticas, tú lees papel, lees nuestra constitución y tú encuentras una cantidad de cosas que sí, se apegan a eso pues por lo que se va. Pero en la práctica con muchas dudas es que esa política que está construida ya sea como la construida con grupos que a la mitad pues un poco yo me quiero también reflexionar sobre eso. Entonces, ¿qué les he introducido a los grupos de la mitad quienes terminan decidiendo con los que están en el consejo? Los consejos no obedecen a eso sino que también obedecen a movimientos políticos. Entonces como que, como que, igual, no queda como una versión de tu chiebra porque se dice muy colectivo, muy discutimos a todos pero la misma no decimos que... Claro, es como, lo mismo que el otro solo que planteado de una manera más bonita y grupal de dialogar así no se ve como esa actividad al final. Entonces, pienso como un poco en eso y cómo realmente aseguramos que eso que está o que puede quedar escrito en realidad se ve y sobre todo en un contexto como este, porque yo pienso en este tiempo de pandemia y si bien ha sido un impacto en el mundo mundial y de todas las generaciones, para mí la generación escolar que son los niños y los jóvenes son los que se han más llevado. Ahí está la política y está la gente de cosas que se pueden como vincular y articular pero pues ¿cómo funciona la política pública? En esos momentos de pandemia de los chicos han sido totalmente olvidados por un sistema educativo igual en las condiciones que estábamos que no es vendible y no sé qué son pocos tenidos en cuenta. Bueno, saludos a los olivardos que acaba de llegar. Buenas tardes. Gracias, olivardos. Bueno, sí, pero justo por eso el tema de las políticas públicas pues es un proceso bastante complejo. Primero porque las políticas públicas no se nutren de una sola disciplina. Es un mix de diversas disciplinas desde la economía desde la sociología desde la administración pública e incluso desde las matemáticas etc. Entonces eso hace que tampoco las políticas públicas tengan una metodología tampoco clara pero también a su vez siento que es una riqueza porque eso significa que te puedes nutrir de distintas disciplinas y entonces tener sí o sí una mirada multidisciplinar de las políticas públicas y como te decía yo creo que uno no puede desplazar el saber de las de las comunidades que tienen por supuesto ese conocimiento real de esas de esas problemáticas pero tampoco puedes dejar de lado el conocimiento científico porque es lo que te permite también a vos darle como ese peso o ese argumento a las políticas públicas y a su vez también esta política pública es compleja primero por toda esa multidisciplinaridad que maneja pero también por la multiplicidad de actores con los que vincula la política pública son muchísimos el sector académico el sector gubernamental el sector académico el sector social y como decíamos cada uno con sus intereses con sus necesidades y con sus urgencias y también los actores políticos por supuesto que están allí y la otra complejidad es la incertidumbre de las políticas públicas vos no podés saber vos la formulás ahora pero es muy difícil poder predecir qué va a pasar en 10 años si bien estas políticas públicas se formulan por 10 años que es más o menos la vida de la política pública y luego se evalúa para saber si finalmente cumplió con los objetivos o no esta política pública de primera infancia infancia adolescencia es la tía de cali va a cumplir ya su ciclo o sea sus 10 años fue formulada en el gobierno en el 2015 o sea que ya próximamente entra para ser evaluada o al menos en sus primeros 5 años y se revisa de alguna manera qué tanto se ha cumplido en cada uno de los indicadores y mientras que queda esta política pública se hacen ajustes y actualizaciones y digamos que se puede de alguna manera revisar ese diseño inicial pero como son tantos actores participando si bien son muchas propuestas las que se curan y se movilizan allí en esos diferentes espacios pero al final también hay que tener en cuenta los intereses de las y los políticos que son los que están allí que son los que están allí que son los concejales qué tanto digamos qué tanto interés tiene para que esa política pública salga adelante una pregunta es de la ignorancia total cómo funciona o sea hay otros lugares en el mundo que se utilicen en la política pública de una manera diferente y que haya funcionado o sea que sean estén un poco más adelante que nosotros las políticas públicas realmente funcionen así como están en una realidad evaluadas bueno no casi digamos es casi como el mismo esquema quizá no sé es posible que los espacios de participación sean mucho más nutridos se manejen quizá unas metodologías mucho más diversas es mucho más novedosa mucho más progresistas por decirlo así pero el ciclo de la política pública si bien este el ciclo de la política que tiene que es la formulación la implementación y la evaluación que son como digamos lo básico de una política pública es un esfuerzo que ha sido muy criticado pero finalmente es como el que más se utiliza digamos como para darle vida a una política pública entonces es lo que se utiliza en en el estado del gobierno no solamente aquí en Colombia sino en en diferentes en diferentes países es un esfuerzo con los modelos ya con el modelo como digamos que hasta alguna marca tiene ciertas diferencias con el modelo nuestro entonces digamos así es lo que habla en los arquéticos en las que ya lo que tal y luego con modelos que de alguna manera vienen de decadencia que es un modelo que si tienen formas diferentes de establecer su política en el modelo neoliberal no tiene tantas diferencias exacto pero si son modelos como nuestro neoliberales pues es casi como el mismo esquema además que tampoco es que puedas hacer mucho porque nosotros obedecemos a una agenda global y hacemos parte de una de una agenda internacional al menos los países que hacemos parte del sistema de Naciones Unidas de la ONU o sea antes teníamos que cumplir los ODM los objetivos de desarrollo del milenio no pudimos cumplir con las metas del objetivo de desarrollo del milenio así que se inventaron otra cosa que se llama los ODS los objetivos de desarrollo sostenible o sea la agenda 2030 y eso de alguna manera es como el derrotero de las políticas nacionales de los países que hacemos que son más de 120 países incluyendo Colombia entonces tenemos como unos estables que de alguna manera no nos podemos mover mucho entonces quizás se podrían ver algunas variaciones siempre y cuando tuviésemos un modelo distinto o sea viniera un modelo digas no sé cómo llamarle progresista innovador alternativo llámenlo como quiera exacto cómo cómo llamarlo socialdemócrata no sé porque si le llamamos de otra manera también asusta es eso o sea es como que también asusta porque como hemos estado acostumbrados a lo mismo siempre entonces cómo se le llama una propuesta distinta pero pues aquí no ha sido posible eso ya sabemos pero no es posible todo aquel que haya intentado una propuesta distinta pues está bajo seis capas de tierra no es gratis que tengamos cinco candidatos a la presidencia asesinados entonces uno dice esto es una democracia o es una dictadura disfrazada de democracia que también es esto entonces en este contexto tan difícil que hoy en Colombia y a eso sumarle pues un conflicto político armado que tenemos que lo único que ha hecho es agudizar como tal las problemáticas sociales y que se arraiguen y que se agudicen entonces y los niños y las niñas no son ajenos a eso lo que hace rato les decía si bien esta política pública no contempla el tema de la vinculación de los niños a los grupos armados si lo hay entre el 2019 y el 2020 fueron bombardeados en el Caquetá ocho niños y en el Guaviare más de catorce menores fueron bombardeados y más de cien niños según el registro único nacional para las víctimas está ingresando a los grupos armados de los casi diez mil millones de víctimas que tenemos en el país según el registro único de víctimas ocho mil desde 1985 hasta el 2020 más de ocho mil eran niños eran menores de edad víctimas del conflicto armado de diversas y cuando hablamos de víctimas pues los echaron todos en esa bolsita son desaparecidas todos aquellos que han sido desaparecidos torturados violados masacrados etc entonces es una población que está muy afectada por todo el conflicto armado pero también por la pobreza la exclusión niños el aguajira muriéndose de hambre con problemas de nutrición todo el pacífico los niños de verdad tienen problemas graves de desnutrición y a esos humanos que también tienen que padecer todos los diversos tipos de violencia no solamente esta violencia política sino también la violencia psicológica la violencia sexual la violencia física el abandono la miseria entonces si los niños que son el presente y a su vez son el futuro del país que son ese motor de desarrollo no se está invirtiendo si vos estás invirtiendo en un niño automáticamente le estás invirtiendo el desarrollo de un país si bien esto no se va a ver digamos los resultados a corto plazo porque lo que hacen las y los políticos es invertir digamos en cosas que se puedan ver y que la gente pueda ver un puente no sé una biblioteca una avenida cosas que la gente pueda ver pero invertir en niños es una inversión a largo plazo a mediano a corto a largo plazo que al final se va a ver un resultado importante porque vas a tener una sociedad con mejores condiciones o sea está invirtiendo en el desarrollo de un país y eso lo deberían ver así yo postaría lo siguiente hay una más interesante es entrar en las políticas comunes sobre estas poblaciones porque aparecen las categorías sociales digamos así el niño con categoría social no existe existe en términos de 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 una población que existe a través de la población no como una categoría social que se piensa de sino a unos jóvenes tal vez desvalidos tenemos una política alrededor de nuestra comunidad y sobre los cuales hay más pero en el resto de los niños está totalmente digamoslo así como como visible la política pública me parece que pensar la política pública desde allí es poner una categoría social de cierta población en la gente igual que y luego porque más o menos hace unos 20 25 años con un grupo de política con su pacate y eso se dejó por todos los barrios de medio y lo vemos se se logró de alguna manera una una política pública para esa época desaparece después de tiempo y ya no se vuelve a ser visible pero en esa época se luego que fuera de ese derecho es importante la manera esa política pública es por pena que no la es una instrumentalización que hacen ciertos sectores del poder que me parece lo más complicado es cómo construir poder la manera de alguna manera hemos cumplido el poder por una manera de la manera que yo mando y todo el mundo es eso yo mando entonces yo me quiero el poder de todas las cosas y todo lo contribuyendo todo el mismo que va a conseguir de otra manera bueno 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 ventura de eso se lo está pensando que lo están los americanos cuando aparecieron mandarlo eso es una conversación muy fuerte como consumir el poder y él decía que Marcos decía que para poder mandar tenía que crear el pueblo y el pueblo para poder mandar tiene que hacer la marca y eso lo tiraron ellos como en el 8 9 que me parecieron 5 y me primero quería pensar eso cómo se construyó esas esas relaciones de poder porque como las construidas son unas son digamos una forma instrumental que algunos se abroberan de él para instrumentalizarlos a su mejor de la manera como la izquierda derecha de la lo que quieran pero de alguna manera no el instrumento también parece que yo soy un que hice en términos de la política no es la situación yo creo que la política lo que le pide a uno pensar es cómo se está utilizando la sociedad y cómo de alguna manera camina la sociedad hacia otras formas que en que de alguna manera dinámica si yo creo que hay que entrar a fortalecerlo la política es eso es una red es una respuesta a una situación que ha sido socialmente considerada como un problema sí entonces vamos a darle respuesta a esa problemática e invitamos a un número importante de actores que lleguen con sus propuestas de acuerdo a sus intereses de acuerdo a sus necesidades y la idea es que parte de eso quede consignada en el documento en el documento final no se espera tampoco que la política sea perfecta me reitero o sea está el tema de la incertidumbre también porque te decía hoy diseñamos esto pero no te podemos asegurar que en 10 años nos pueda pasar algo por ejemplo las políticas públicas que se formularon en el 2019 2018 para ser implementadas en el 2020 con la pandemia entonces eso cambia un montón de situaciones porque hay factores externos que no controlamos y como no controlamos entonces tenemos que estar trabajando siempre sobre esa incertidumbre de cómo nosotros tenemos que adecuarnos y ser flexibles a ese contexto entonces pero yo sí creo que es una respuesta a esas necesidades y a esas problemáticas sociales si bien vuelvo y reitero una política pública una política pública no es una panacea no se intenta pues que con esto ya digamos los niños van a a dejar de ser pobres miserables excluidos este mendigos no pero al menos si se va tocando algunas fibras ahora podría ser más progresivo siempre y cuando nos encontráramos con un modelo distinto a los que tenemos si tuviéramos un sistema económico y político distinto un poco más democrático más pluralista más equitativo pues entonces quizá esto tendría digamos unos resultados mucho más eficientes mucho más eficaces mucho más efectivos pero por supuesto que tenemos que adaptarnos bueno y te digo o sea nosotros tenemos que cumplir también una o sea hay una agenda global que nos limita y en esa limitación pues hay cosas que se pueden avanzar y otras no tanto como quisiéramos pero pero por supuesto que sí las políticas públicas son eso una respuesta a esa necesidad y se intenta de alguna manera ir trabajando poco a poco en ello ir tocando fibras que es lo más importante yo siento como por lo que tú dijiste que si bien está la idea claro también lo que significa el poder y cómo está estructurado el poder también es cuál es el centro o esos objetivos que independientemente de cómo se distribuye el poder está porque digamos tú puedes tener ese mismo poder lineal pero ese poder lineal que a la final pone como un poco un objetivo final digamos bueno o lo que sería bueno con la niñez entonces si vos tenés a alguien que en realidad no se interesa por la niñez en medio de su poder pues por más poder lineal que sea pues no vas a lograr nada pero si hay un poder lineal que tiene como poco ese desarrollo de la niñez pues digamos que al menos habría una actividad en cuanto a eso yo tengo muy marcado y recuerdo mucho que en algún momento en muchos de los textos que he leído se habla siempre como de los niños las niñas los jóvenes como un poco lo que decías tú ahora pero también diciendo como los padres no son responsables de los niños son una responsabilidad social entonces eso ya te cambió un resto de la perspectiva porque vos decís como bueno si los hijos porque además de eso es como lo hemos recibido aquí ¿no? es que no digan a su papá es que la responsabilidad es del papá el papá la mamá de ahí para allá no hay una responsabilidad social de los niños y las niñas entonces claro cuando tú dices el papá responsable pues no solamente hay diferentes modos de crianza sino que al final hay condiciones sumamente diferentes en las paternidades y en la maternidad entonces ¿cómo haces vos para tener unas líneas básicas mínimas si no hay una responsabilidad social ni estatal? que yo creo que ahí se viene lo grave porque puede haber ese poder lineal pero con una clara necesidad de decir nosotros somos responsables sobre esta base pero pues es diferente cuando el poder es como el poder de acarquicia no es que es que hay los niños incluso lo que tú decías ahora y bueno yo creo que lo más crítico que ha pasado últimamente el estar de acuerdo con un bombardeo que dice como ah no es que si están allá ya los niños partieron en su condición de niñez es como si detrás de eso no hubiera una cantidad de responsabilidades estatales entonces yo creo que que lo grave es un poco también como como nos pensamos y como trabajamos un poco para transformar en realidad y que es que los responsables de los niños las niñas son los papás de la sociedad y también no el estado porque pensamos que no es solamente la sociedad como también la sociedad sobre el padre si eso es por también delegarle solamente la responsabilidad a los profesores y las profesoras bueno no sé yo estoy ocupada y usted vaya allá y el profesor verá qué hace con usted usted profesor se lo entrego yo creo que ahora con esto de la pandemia de alguna manera los padres generaron un poquitito más de conciencia sobre eso porque siempre estaban trabajando y como que la responsabilidad así casi como importante se le estaba delegando a las y los docentes el profesor Libardo que viene trabajando hace rato con las escuelas con niños y adolescentes pues habrá esto entonces yo veía muchos y lo digo pues por amigos cercanas y cercanas como se sentían un poco también estresados porque no sé porque hacía mucho rato digamos que no compartían todos los días con las y los niños porque siempre estaban en la escuela y solamente los atendían pues en la noche cuando llegaba a la hora de la comida y acostarse y otra vez se va para la escuela y entonces ¿quién estaba con ellos permanentemente? Pues los docentes las y los profesores y entonces como que viene esto a generar conciencia y también viene un choque y un estrés y yo sentía que había una situación bastante compleja porque bueno ahora me tocó a mí como padre asumir todo o sea y Lady que es madre cabeza de familia lo sabe porque como la niña el trabajo todo junto a la vez y entonces vivir también esas situaciones de estrés porque finalmente la responsabilidad creo que de todas y todas no es solamente de los docentes no solamente de los padres es también del estado es también de estas organizaciones que vienen trabajando hace mucho rato con programas y proyectos para ayudar a mejorar las condiciones de vida de las y los niños eso las iglesias que también con sus programas de beneficiencia tratan de una palabra que la verdad yo nunca la había asociado así en cuanto a pedagogía pero alguien me habló de los destratados si un coordinador me dijo es que aquí nadie piensa en los destratados entonces yo lo miré y me reí porque claro yo sabía que él estaba hablando de los niños de la escuela pública con los que trabaja el trato unidos que le tienen y que era la posibilidad de entrar a los niños de cobertura que quedan lejos de sus zonas entonces claro dice la palabra destratado yo digo claro es una cuestión solamente de hablar del estrato social literal son niños destratados son niños olvidados es como es muy complejo porque claro probablemente los papás que están en una condición de clase social mediana media baja van a tener eso pero la gente que está en una condición de clase alta sigue llevando a sus profesores de manera privada ellos siguen siendo los responsables de igual digamos ese error de decir bueno soy papá y ahorita me tocó a mí a subir todas las posiciones pero pues igual eso depende de la condición de clase yo creo que eso es una base terrible porque pues en medio de muchos privilegios puedes ser o no ser una cantidad de cosas que muchos no quieren opciones de decir claro ahora si yo le hago referencia de los siguientes que anteriormente como ahora evidentemente los hijos los dueños de los hijos eran de los papás no ser nada entonces el papá podía levantarlo hacer la copa y pero decía yo hacía algo en la cara no pero era no porque él era el dueño era casi ahorita en la actualidad ya ya es una digamos así y la controlada la control violencia entonces yo le digo hasta donde usted puede castigar hasta donde usted puede llegar pero entonces lo se 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 lo aparece digámoslo así se transforma y comienza a costumirse otra 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 manera de 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 ver el estado porque yo siempre tengo una discusión con la academia la academia por todo yo soy maestro pero siempre 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 nos echan el cuento de que nosotros tenemos una escuela del siglo XIX y estamos en siglo XXI ustedes no echan el cuento yo generalmente yo no aguanto a mí más claro un tipo usted me está hablando de 21 siglos de quien usted me está hablando de 21 siglos de Europa porque esos 25 nosotros tenemos de esos 25 siglos 5 siglos los los 15 siglos han estado perdiendo en el tiempo nosotros en cinco siglos hemos logrado 19 siglos nosotros somos un futuro porque me parece que muchas veces la manera en que miramos las cosas están muy desde la lupa europea nos comparan con Europa la democracia la democracia del estado moderno de la modernidad de la educación y todas esas vainas usted no ha entendido que el estado moderno aparece en cuatro o cinco siglos en Europa y nosotros no tenemos ni 300 años hace 200 años nosotros han pasado por cinco repúblicas y nosotros la única república conocemos en la Santander ya bueno digamos que seamos un poquito tal vez uno es muy optimista si por ahora estamos en el estado salvajismo y luego la idea es que podamos avanzar un poquito más tal vez sí 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 por supuesto no pues si nos comparamos con francia con italia nos años luz pero si estamos te mataron porque entonces murió carlos tercero el rey de españa no había ese mes agarran los corpones los 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 haracones y arman aquellos matan en truques por eso hace los videos y eso pasó hace 400 años entonces porque se aterra que nosotros tengamos en nuestra sociedad infantil y hay que definir las políticas vuelvo y vuelvo a la política hay que ir pensando la política hay que ir mirando la política y mirando las categorías y hay que mirar otra vez los niños aunque me parece que cuando el estado entra de lleno a tratar de modelar las cosas me parece que el estado es controlado y yo le aprendí algo a un a Germán Zavala un pedagogo y él le decía ya no hay que amarrar no hay que amarrar a la gente hay que desatar porque de alguna manera en la política no es un otro amarrado tratamos de amarrarte tú haces tú haces tú haces lo pienso bueno un saludo a Juan David y a Jack que dice que nuestra discusión es mediocre bueno también bienvenido todas las posturas que que lleguen así que bueno lamentamos que no hayamos podido cumplir tus expectativas no sé si vamos cerrando entonces si hay alguna otra pregunta yo creo que ya estábamos casi en el cierre de esta discusión creo que concluimos que si bien las políticas públicas vuelvo y reitero no es que sean la panacea al menos intentan dar una respuesta a algunas problemáticas sentidas de la comunidad y sobre todo de las mayorías no esas políticas públicas son políticas públicas focalizadas hacia ciertas poblaciones de ellas que fueran políticas un poco más amplias y mucho más integrales para toda la sociedad pero vuelvo y reiteramos eso depende de los modelos económicos y políticos en los que nos encontramos y en esa medida las políticas públicas avanzan se estancan o retroceden entonces hay que revisar diferentes factores que terminan influyendo en esos procesos de decisión y sobre todo en los resultados y logros de las políticas públicas bueno un abrazo para todos muchísimas gracias y gracias a los que están aquí presentes no sé cómo terminar esta aquí ya estoy haciendo como de la de mi hermano estarán de la parte de la discusión